Estoy anonadada con todas las genialidades que se pueden observar en las escuelas técnicas que tiene Misiones. Y en esta oportunidad hemos llegado hasta la EPT número 30, San José Obrero, y estamos con Enzo. Enzo, ¿de qué se trata esto? Nuestro proyecto se trata de un sacabollos, sirve para desabollar los autos, sacar las pequeñas abolladuras de los tanques de motos y de los autos. Está hecho por una máquina, una soldadora de arco, vieja, bastante viejita, que le sacamos el bobinado secundario. Hicimos otro nuevo, dos nuevos conectados en serie para aumentar el amperaje y el voltaje. Y vos que estás en quinto año, ¿podés decirnos qué significa para vos poder ser parte de una escuela técnica? Me gusta mucho venir al colegio técnico. Mi sueño es terminar el colegio técnico y empezar una carrera universitaria o trabajar en una empresa. Genial. Así que ya tenemos una máquina sacabollos, pero acompáñenme, porque por ahí los alumnos de quinto año también me estuvieron contando que hay una heladera portátil. La verdad, increíble. Así que yo quiero conocer un poco más acerca de esto y cómo es el proceso, cómo es el desarrollo para crear una heladera portátil. Así que estamos con Lucas. Lucas, contanos. Hola. Primero empezamos reciclando uno. Primero la idea, en la que hicimos un grupo y ahí estuvimos viendo en YouTube videos así de proyectos y nos gustó la idea de una heladera. Y ahí empezamos a ver y la profesora nos ayudó con este telegopor, que es de una caja antigua de medicina, de transporte de medicinas. Entonces, con eso empezamos. Y ahí hicimos una venta entre todo el grupo para juntar dinero, plata, para comprar un disipador que hay acá de una CPU, que es para disipar, porque esto funciona con una celda peltear. Es una celda que de un lado es fría y del otro calienta. Entonces, del lado que calienta, con este disipador de CPU, disipa el calor. Y del lado de adentro tiene un disipador de aluminio con este que tenemos que conectarle, que es de una netbook, reciclado de una netbook, que no servía más. Y con este le da el aire para que genere un flujo de aire en el disipador que estaría frío y que le haga un flujo de aire dentro para que enfríe, como en una heladera normal. Esto es una fuente de poder de una computadora vieja que también reciclamos acá de la escuela, porque trajeron hace mucho muchas PCs que no funcionaban, antiguas así, y con esas PCs... Y se pueden reciclar, es increíble. Sí, porque trajeron para los componentes, por si algo nos servía justo, nos servía una... Esto desarmamos, cosa que para disminuir el peso, cosa que no quede tan pesado. Esto iría atornillado acá. Esta base, esta es de cartón, porque nos dieron la idea a los profesores de que nosotros compramos la chapa y íbamos a hacer ya de chapa. Pero dijo, para probar, por si le derramo la media, que le derremo acá, dijo. Que no le derremo ahí, porque ahí ya no hay solución. Entonces, armamos esto rápido para ver si encajaban las medidas y encajaron bastante bien. El cartón se dobla y por eso no queda bien, pero en ese quedaría bien las medidas. Así que todo salió fantástico y después se viene ese que ya es palabra mayor y es lo que nos espera para los próximos proyectos que siguen con esta escuela técnica. Muchísimas gracias, Lucas, la verdad. Yo creo que es un futuro profesor porque nos explicó todo súper bien y al pie de la letra. Para seguir conociendo todos estos proyectos en las distintas escuelas técnicas, quédate prendido a la programación del 12. ¡Gracias!